bueno mis adipolis unos clipsitos que mi esposo grabó para ustedes así conocen el área de campo de trabajo perdón de mi suegro en la primera vez que mi esposo ayuda a su papá en esta chamba en este trabajo se dicen en perú chamba en la jerga y pues me siento muy orgullosa de que mi esposo esté haciendo estas cosas que sé que para él son muy chocantes pero ahora no le importa nada porque lo principal es el progreso de nuestros hijos de nuestra familia y pues ahí le grabó un poquito en el día a día que está haciendo con su papá ya saben dejen todo su amor su cariño su comentario y ahora sí luego viene la masala es la primera vez como les vuelvo a repetir que él hace esto con su padre mi suegro está cosechando haraka porque el coco todavía va a empezar a otra semana esto es una planta medicinal lo utilizan mucho la gente adulta para masticar tipo un vicio como el cigarro algo así y sale un líquido rojo que se escupe mucho en la india y de que todos saben sobre este pequeño choque cultural donde ven mucho escupido color rojo pues ese es el famoso haraka mi esposo salió con su papá a las cinco y media de la mañana y regresaron a casa una y media de la tarde ya se imaginarán viendo con un dolor insoportable de espalda primera vez en ese trabajo pero lo está haciendo muy bien y estoy muy orgullosa de todo lo que mi esposo hace para salir adelante como familia y sobre todo por el bienestar de nuestros hijos ahora sí mis adipolis viene el chismecito gracias amor te amo mucho y estamos muy muy feliz por todo lo que haces por nosotros hola mis adipolis como están muy buenas tardes por aquí si este vídeo es fresquito para los nuevos mi nombre es fátima rosa soy una peruana viviendo en el sur de la india en el estado de querán el día de hoy aquí estamos ya sábado cuatro y media de la tarde y pues no les voy a hacer nada de contenido durante el día tampoco hemos tratado de salir porque hemos estado con unas lluvias inmensas desde la mañana si no sabes cuál es mi cuenta en instagram te invito a que me vayas a seguir es latina enamorada de india por ahí comparto las cositas que de repente no les puedo subir en el blog como por ejemplo cuando subo vídeos o algunos clips con música de acá de la india y por cuestiones de leyes de youtube del derecho de autor de copyrights no lo puedo subir por esta plataforma y pues entonces en instagram yo les dejo para que ustedes más o menos se puedan enganchar y también transportarse hasta este lugar con la melodía de su música muy bonita que tiene la india pues mis annipoli sin nada más de rodeos y floro que meterle les voy a contar un pequeño history time de lo que está pasando bueno ya como que está pasando un poquito la fiebre por aquí en casa pero si hemos estado con toda esta nota de por parte mía si he tenido un choque cultural muy pero muy grande de repente lo voy a como que hacer un poquito más detallado en el en vivo de la noche te espero en el en vivo por esta plataforma hay más o menos hora de perú más o menos creo que si no me equivoco ocho ocho y media de la noche en argentina igual 10 10 y media en méxico si no me equivoco siete y media de la noche aquí en india domingo siete de la mañana ok mis annipolis es de repente todo ya más detallado con mucho más más sala y también decir de repente de dónde y por qué viene todo te lo voy a contar en el en vivo no quería dejar de pasar el día de hoy ustedes saben muy bien que subir vídeos diarios como que el algoritmo de youtube siempre te tiene ahí 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 en constancia de tienen mente te recomienda y todo lo demás y también para hacerles recordar que tenemos el en vivo en la noche cita para que me acompañes y yo por aquí estar amaneciendo con ustedes y también pues mi gente quiero agradecer muchísimo 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 a todos ustedes por apoyarnos en los vídeos de la semana que ha pasado gracias a dios ya pudimos comprar la tablita que todo el mundo me rajó en este vídeo pero pues sé que lo hacen con todo con todo su corazón en buena onda para que vean un trabajo de repente más pulcro no y para que ustedes se sientan bien al mirarnos también a nosotros y pues si alguno de ustedes les incomodó o como que por medio de esa de ese pequeño detalle se excepcionó de mí le pido mil disculpas y ya hemos tratado de hacer lo posible para pues tenerlo en la nueva tablita no muchos de ustedes me decían hay pero no es caro que no sé qué rosa que esto y que el otro si no es caro pero en nuestra situación gastar en esa cosa es como que un gasto extra espero que ustedes me entiendan y pues entonces mi gente ya estamos felices porque menos mal mi esposo pues como él se canchu elea de vez en cuando de repente matrimonio se empieza que les llaman para que cocine rápido ya no hagan la repartición solamente cocinar hoy se va con los amigos también ayudarles por ella trabajar ya con eso de ahí él me sorprendió y me dijo mira te voy a comprar tu tablita para hacer nuestros vídeos que a la gente les gusta que son recetas de comida en la india o comida latina o peruana y pues mis adipolis estoy muy feliz porque durante la semana he podido subir dos vídeos donde mi familia política interviene participa y a lo poquito que de repente ellos tratan de vencer esos miedos ante la sociedad pues como que a ustedes les enganchan no ustedes saben de que aquí mucho tienen que ver de que hay mira me van a mirar qué va a decir que cómo voy a pasar vergüenza que van a ver que yo estoy hablando así que yo estoy cocinando con el vestido con la manga hasta aquí cosa que en el islam es así en la tienes que ir así y todo el mundo va a hablar todo el mundo va a decir esto sí mi gente aunque no lo crean hacer estos vídeos en casa yo con las poquitas personas que converso de repente por el interno siempre me dicen rosa pero esos vídeos son bonitos trata de hacerlo más seguido que nos gusta ver cómo interviene tu familia política a mí también me fascina mi gente pero lamentablemente cada vez que yo hago vídeos así aquí en casa quieran o no termino con dolores de cabeza por el motivo de que tengo que estar bueno yo grabo a mi parecer está bien que mi sue sue esté con su más que está aquí o que ella esté hablando conmigo yo no lo veo ni un problema yo voy grabando porque yo les voy traduciendo a ustedes qué es lo que quiere decir pero ella no ella está no borra esa parte eso no lo subas eso no porque van a hablar no es porque a ella no le guste sino porque van a mirar y van a hablar que mira que se notó mi ceja que se notó esto que se notó el otro que no que no quiero que se mire eso que me da vergüenza pero me estoy muy agradecida a mi suegra ten que son más maupa laru family sí porque ellos miran mis vídeos siempre aunque si usted en esta cama y ellos están allá ellos están mirando mis vídeos y pues ten yo for support this week two days in house vídeos o que tengo 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 que saben que yo siempre les he dicho que mi canal no va a ser mucho y hay mucha gente que me dice en los comentarios pero nosotros no te queremos nosotros no queremos ver fiestas no queremos ver paseos no queremos ver eso porque lo podemos poner en youtube o en google y nos dice que celebran en india que es esto y podemos mirar otros documentales nosotros estamos aquí es porque queremos ver tu vida diaria quieren ver más sala quieren ver cómo es que vive una latina en una familia ortodoxa en el islam o una familia tradicional es verdad que le pegan es verdad que las latinas al llegar ahí le pegan o son sumistas o le ponen la burca o que no pueden comer en la mesa con el suegro o que no esto o que o que está prohibida que tenga una cuenta de banco no mi gente por eso mismo yo les hago el contenido ustedes para que se den cuenta de que mi vida es normal normal y común como en cualquier otra parte del mundo no toda la india es igual lamentablemente por ciertas familias de repente que sí lamentablemente algunas compatriotas mías les ha tocado tener malas experiencias les ha tocado venir a una familia súper tradicional y sé que es muy difícil adaptarse y sobre todo cuando no tienes ese donde adaptación que es la palabra clave para esto adaptación y adaptación madurez y también aunque no lo crean es ese hay una palabra una palabra que se me fue que se me fue que se me fue en la punta de la lengua respeto así es mis adipolis porque pues como yo les he dicho siempre no el extranjero tiene que respetar al país donde llega el extranjero tiene que adaptarse al país donde va es como por ejemplo uno que se va para allá perú es como mi esposo que les explicó en el vídeo anterior a ustedes yo me fui a perú si mi choque cultural fue ver a los animales colgados a veces un día completo cuatro después que lo mataron y la gente normal lo consume y ese pollo lo comíamos en casa es normal para perú o para la otra parte del mundo pero aquí es algo como que anti higiénico por lo mismo que dice que están colgados que los moscos se pegan ahí que las bacterias se juntan así llega esta casa los laves y los cocinas ya las vitaminas se fueron ya entero en un montón de bacterias y es por eso que luego son consecuencias que luego vienen pues enfermedades graves no eso es lo que mi esposo a su cultura a sus costumbres y a su religión cree en ese en ese afe en ese cómo dice la palabra efecto no de tener colgado el animal ahí por más de cinco horas y pues entonces mi gente son cositas que él ha tenido que adaptarse cuando hay de perú por muchas cosas muchísimas cosas adaptarse que espero que mañana esté conmigo en el en vivo y les voy a explicar un poquito más porque hay mucha gente nueva que está entrando y muchísimas gracias por esto por el apoyo que me están dando por suscribirte por compartir y todo lo demás y muchos que me están preguntando y por qué estás ahí que cuál fue tu historia que no sé qué yo tengo vídeos donde cuento mi historia donde cuento cómo me casé cómo me convertí al islam que por qué esto pero hay también comentarios que siguen viniendo en mala onda que sé que me dicen como que burlándose pero ya estoy aprendiendo como que decir bueno contestarle en buena onda y decirle si te gusta mírame y si no chao nadie te tiene nadie te ata a mirar este contenido eso es lo que estoy aprendiendo poco a poco sin nada más de rodeos que decirte ahora sí pues mi gente en el vídeo de hace dos días cuando hicimos el ceviche peruano cuando yo estaba grabando de un momento a otro ingresó mi suegro donde yo sé que ustedes vieron esos clips y les mostró una moneda de oro muchas de ustedes me han preguntado en historias de instagram en el interno en facebook por messenger me han preguntado rosa y eso compra tu suegro para casa para ustedes para tu esposo de repente con esto le va a ayudar en el trabajo o de repente tu suegro ha ganado tanta plata en la cosecha y lo ha cambiado a oro para que luego pueda tener y como que duplicar lo que cueste ese oro no muchas me han dicho rosa pero no sé por qué tuviste problema con tu esposo de la entrevista porque dices que no tenían dinero si tu suegro está que viene con una moneda de oro sea normal no puede conseguirlo o si lo tiene porque él no les ayuda y gente son muchas cosas que quieran o no siempre hay en la familia en cualquier parte del mundo en cualquier familia siempre vas a encontrar nunca vas a concordar en todo todos los integrantes de la familia nunca va a estar de acuerdo con una sola cosa en este caso yo mucho menos con esta cultura tradición costumbres rituales o el cosa de locos que la india hace no quiero generalizar a todos pero por sí creo que la mayoría es igual ya he escuchado en varios youtubers en varios canales que hablan de la india que la gente más pobre tiene oro que prefiere dormir en el piso comer con la mano no tener buenas cosas en su casita como que estar a las justas están con las sandalias viejitas como que rotas caminando pero el bendito oro nunca les falta y ya les he dicho a ustedes de que esta cultura esa tradición conforme yo estoy conociendo más la india en el sentido de viajar experimentar explorar y yo lo que les he mostrado en los vídeos últimos donde hemos ido a un museo en la ciudad de cochín donde llegaron los británicos y vivieron los reyes pues ellos desde ahí tienen esa cultura de tener todo o sea los ahorros en oro en plata en diamantes y como que es de monos no es de cultura de monería para nosotros creo yo para nuestro mundo hay un comentario que me dijeron de que pues en nuestro perú también siguen los mismos rituales en la parte sierra de nuestro queridísimo país yo creo que sí he visitado a la equipa he tenido la oportunidad de convivir con gente de puno de juliaca y por esos lados pues si existe esto de que llegó el matrimonio regalemos un frigideiro regalan algo no regalan dinero regalan cerveza y que hoy día es tu matrimonio pues te regalo esto y cuando sea tu matrimonio yo te lo devuelvo si en nuestro queridísimo perú si existen esos rituales pero yo no creo que sea tan fuerte ni tan tradicional ni capaz de quedarse de hambre como de repente en mi país en acá en la india lo hacen y pues contarle tener el oro colgando y que todo el mundo lo mire esto sí para mí se me hace imposible creer que lo hagan en perú o no sé si es que estoy equivocada pues pero algún día conocer esa parte de mi país para poder decir o si tenían razón ese lado es igual que aquí que la india no pero para mí creo yo mi gente que es algo difícil e imposible de adaptarse a esa cosa de manejarlo con tranquilidad de aceptarlo sobre todo pues se acuerdan ustedes que yo les comenté en un en vivo que una de las hermanas de mi sue sue había tenido problemas con su nueva porque quería que le entregue el oro de su hijo y toda la vaina pues en este caso mi gente aquí en mi familia ahora justamente ya empezaron con la fiebre de que falta dos semanas para ese esperado y muy de moda ahorita de ese matrimonio la prima que se casa es huérfana de papá sí pero él trabajó para el gobierno y entonces su mamá recibe cierta pensión mensualmente el hermano de ella que es el único hombre y que es obvio que pues su esposa vive con la con ella con con la mamá de él y con la hermana que todavía no se casa pues él tiene un buen trabajo él también está para el gobierno es ingeniero de sistemas algo así pero trabaja para el gobierno aparte de unas clases virtuales de lo que él ha estudiado su esposa es diseñadora de modas la prima este terminó de estudiar medicina y pues ahora está que trabaja en un hospital del gobierno pero todavía como que iniciando te dan un cierto monto no es mucho de que de que tengan una vida recontra pobre no lo tienen una vida tranquila como normal como cualquier otra parte del mundo como un ser humano no no pasan necesidades por ende pues va a ser un matrimonio muy bonito muy a lo grande porque la tía siempre ahorró para la gran fiesta de su única hija entonces yo pensaba que por mi casa todo iba a estar normal todo iba a estar tranquilo y toda la vaina pero no es así ya empezaron a decir mis mis suez suez de que tienen que ver la manera de cómo regalar oro a esa sobrina y como rosa si tú nos dices que no tienen que pasó esto que pasó el otro que el acá que lo vi allá y que mi esposo sobre todo no trabaja y que él por ser el único el último hijo varón es el que tiene que controlar y bueno más 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 profundo y más todo les voy a contar en el en vivo de más tarde ok en el en vivo el más tarde les vamos a contar mejor y de repente a mí va a estar mi esposo y sin quieren preguntarme muchas más cosas de por favor con respeto espero los comentarios de ustedes con mucho respeto sin sin humillar a nadie sin hablar mal a nadie sin insultar a nadie porque yo le mis suez suez saben de que yo estoy hablando ahorita de este tema yo a ellos les he dicho porque justamente no es salir y digo voy a hablar ya sé de que voy a hablar voy a decir el gran choque cultural que yo tengo ahorita con la cultura que ustedes están haciendo de regalar ese oro a una de sus familiares para mí si es mi suez suez me dijo mi suez suez el hombre mi viejo me dijo dilo 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 porque hay mucha gente que está viniendo aquí y se va a chocar cuando algún día su esposo también diga lo mismo y como a ti te está pasando gracias a tus videos ellas pueden mirar y pueden decir no hay ciertas cosas que uno debe cuidar o no generaliza a todos pero si puede pasar porque es parte de cultura de este país no importa de qué religión sea entonces mis adipolis te espero en la noche des a tu comentario con mucho respeto mucho amor con crítica constructiva ok no tengo ningún problema deja tu like compártelo y en la noche tenemos cita contigo con todas ustedes aquí en el envío que dice mi polis para poder conversar mucho más con mucho más detalles esto con mucho más picazón esto con mucha mamá sala y también dejarme tus preguntas ya sabes no vemos ni a los comerciales si lo vuelves a repetir deja tu like comenta suscríbete comparte y todo lo demás bye bye